Saludos amigos, antes de comenzar con el video quiero pedirles dos cosas muy importantes. La primera es que activen la campana de notificaciones y le den click en la opción que dice todas, para que así cada vez que suba un nuevo video no se lo pierdan y YouTube les notifique sin falta. La segunda es que si este video te gustó o al menos te entretuvo y te quitó lo aburrido, por favor dale like a este video, ya que actualmente mi canal está en decadencia. Y si tu le das like estarás apoyando para que este video pueda ser recomendado por la plataforma y yo te lo agradeceré mucho y estaré agradecido. Por favor darle me gusta al video no te cuesta nada y es más te lleva menos de un segundo. Ahora si continuamos con el video. En este video analizaremos a una mujer muy extraña que apareció misteriosamente en un puesto de comida callejera y que tiene una cara bastante espeluznante. En otros videos ya les he traído dos videos anteriores de miedo, algunos de ellos te generan una inquietud y en algunos otros podríamos decir que los supuestos seres sobrenaturales que aparecen ahí simplemente son personas disfrazadas que hacen esto por diversos motivos, pero no es real. Pero lo que veremos a continuación es algo que no parece ser actuado, son de esas cosas que son grabadas sin querer y que no tienen la intención de llamar nuestra atención o lucrar. Veamos el video. Lo que a continuación estamos viendo es a una mujer parada enfrente de un puesto donde se vende comida. Incluso podemos ver a una persona preparando algo, pero si nos fijamos esa mujer tiene una cara aterradora. ¿Será acaso una verdadera mujer fantasma, un espíritu de otro plano o un alma en pena? Algunas personas han criticado la reacción del hombre que prepara la comida, pues la tiene ahí enfrente y no reacciona, no se asusta ni nada. Las posibles explicaciones para esto es que tal vez podría tratarse de algún montaje, que tal vez lo que vemos en realidad es una persona normal con una cara totalmente común comprando en el puesto de comida, pero tal vez a esta mujer se le aplicó un efecto CGI. Y la otra explicación es que efectivamente estamos ante un caso paranormal, pero que este individuo no reacciona porque ya esta mujer fantasma se le ha aparecido muchas veces. Así que para él ver esto ya es común y la última pero no menos importante es que es un tipo muy indiferente. ¿Y tú cuál crees que sea la explicación para este video? Me gustaría que me dejaras tu opinión en la caja de comentarios para que contribuyeras aportando algo al caso de este enigmático clip.